El que ayer pasó como a las calladitas es este otro anuncio que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el sentido de que la Secretaría de Hacienda le va a inyectar otros 65 mil millones de pesos a Pemex y todo esto es de hecho pues jugarse se juega el presidente sin duda López Obrador ante el escenario de crisis que hay se está jugando todas sus cartas porque Pemex está frente al peor escenario posible con todo en contra con las calificaciones en contra con sus bonos en grado de basura y así se le ha inyectado se le ha ordenado la inyección de 65 mil millones de pesos más los recursos dijo la Secretaría de Hacienda serán a través de un estímulo fiscal que resultan de una baja en la tasa de derecho de utilidad compartida que es el impuesto que debe pagar Pemex por la cantidad de petróleo que extrae así que se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación este decreto que formaliza la reducción de la tasa que ya había sido anunciado por el presidente López Obrador el pasado 5 de abril 65 mil millones de pesos más a el emproblemado Petróleos Mexicanos